El estar seguro de mi decisión Y escribir mi propia historia Los momentos que pasamos Juntos vos y yo No escapa de mi memoria No los puedo borrar No te puedo olvidar Y aún no puedo entender ¿Cuál es el secreto que escondes? Tal vez alguien me lo pueda responder ¿Qué es lo que tenés vos? ¿Qué hace que yo quiera volver? Y estar juntos otra vez Creí que podía estar sin vos Y abrir un nuevo camino Pero en este nuevo rumbo Solo encuentro confusión Y hoy estoy arrepentido Por más que te quiera olvidar No puedo y quiero regresar Y aún no puedo entender ¿Cuál es el secreto que escondes? Tal vez alguien me lo pueda responder ¿Qué es lo que tenés vos? ¿Qué hace que yo quiera volver? Aquí estamos otra vez Y no hay nada que yo Te pueda esconder Entre nosotros no hay secretos Vos ya me conoces Y finalmente entiendo Que nadie en este mundo Me puede ofrecer Lo que hemos hoy encontré Vos ya me sont Aziz La 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!